Hoy es sábado 28 de enero del 2023 y la Iglesia celebra a Santo Tomás de Aquino, este gran defensor de la cristiandad y también de la Virgen Madre de Dios. Desde esta parroquia carmelita, en pleno centro de Madrid, queremos saludarte a ti, María, y recordar lo que significa para nosotros esta jornada de la vida consagrada. En este día sábado en que consagramos este tierno culto a Santa María del Monte Carmelo y a puertas ya de esta jornada de la vida consagrada, quiero hacer una pequeña precisión para poder pedir en este tiempo, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, por aquellas personas, hombres y mujeres que se dedican desde muy reciente fundado el cristianismo a esta forma de vida. Conocemos sacerdotes, conocemos frailes, conocemos monjas de clausura, religiosas de vida activa, misioneras, consagradas, pero también quería ampliar un poco este horizonte. No nos quedemos solamente con la idea de que la vida consagrada está hecha para conventos y monasterios. Por ejemplo, aquí en esta parroquia de Nuestra Señora de Begoña, en el barrio del mismo nombre de los padres carmelitas de la provincia bética, tenemos a Juan Antonio, que es un hombre casado, con hijos, pero que consagrado como diácono permanente. Está consagrado tanto él y por ende luego su esposa, que viene todos los días a participar de la Eucaristía y en los grupos que la parroquia administra, están muy activamente los dos implicados. Él puede bautizar, llevar el sacramento de la Eucaristía, puede casar, en fin, y un sinnúmero de servicios que dentro de su vocación como matrimonio, como hombre casado, lo desempeña y es una vocación también de vida consagrada, porque se consagra en el matrimonio, en la sociedad. En la Orden Tercera del Carmen, también hombres y mujeres se consagran como diáconos permanentes, como vírgenes consagradas o como hombres consagrados al servicio, sea en los conventos, en los colegios, con unos votos precisos, pobreza, castidad y obediencia. Y eso porque se va generando estos soplos del Espíritu Santo. También es otra forma de consagración. Evidentemente está en la vida del sacerdote, en la vida del fraile y de la monja contemplativa, que ya sobradamente lo conocéis. Pero también hay otro grupo que va suscitando al Espíritu Santo. Mujeres llamadas vírgenes consagradas, que viviendo en sus hogares, en sus familias, se consagran por medio de los votos religiosos a un instituto o familia de vida y pueden ejercer esa vocación, ofreciéndolo a través del mundo, del acompañamiento en las universidades, en los colegios, hospitales, pero con una seña particular, consagrados a Dios. Por eso, en esta jornada de la vida consagrada, que es el día 2 de febrero, no olvidemos esta consagración que hemos recibido todos por medio del bautismo. Cuando hemos pedido el bautismo para nuestros hijos, sobrinos, para los primeros cristianos, pedimos que Dios los ampare. Pero también nos comprometemos a responder ante esa nueva condición de cristianos. Pues bien, la vida consagrada lo que hace es acentuar esa entrega, lo que nosotros como carmelitas llamamos vivir en obsequio de Cristo, vivir en regalo. Vivimos donados para el servicio de Dios mediante nuestra forma de vida, conventual, parroquial, educativa, intelectual, en fin, según van surgiendo estos nuevos medios. Yo hago hincapié también en esta Orden Tercera del Carmen, que lleva ya cinco siglos de existencia y que tiene un papel fundamental en la sociedad. Pone a laico como colaborador activo y de igual modo que el religioso, que la religiosa, porque tienen mucho que decir a la sociedad, imbuidos, nutridos desde la espiritualidad carmelita. Y lo hacemos como ella. La Virgen, cuando recibió el saludo del ángel y dijo, No lo comprendo, pero hagas en mí según tu palabra, fue hacerlo en su hogar, con sus vecinos, con sus familiares, con su trabajo diario. Por eso, la vida consagrada también es para reafirmar nuestra vocación como cristianos, consagrados para Dios por medio de Cristo. Y esa promesa que al final de nuestra vida heredaremos el paraíso, lo podemos ir haciendo de poquito aquí. Y el Señor nos va llamando como vírgenes, como sacerdotes, como monjes, como frailes, como cartujos, como misioneros, como padres y madres de familia que tanto necesita el mundo hoy, matrimonios y hogares santos. Pero claro, para que hayan vocaciones tienen que haber estos matrimonios. Por eso, la consagración, no solamente verla como una vida religiosa exclusiva, que sí, pero que también esa consagración está en ti, en tu bautismo, en tu confirmación, en tu matrimonio. En todos los sacramentos te vuelves a consagrar a Dios en cuerpo, en alma y sobre todo en deseos de unirte a Dios fervorosamente. Pues bien, vamos a pedirle a nuestra Santísima Madre del Carmen que ella nos enseñe, como nos enseñó desde ese hogar de Nazaret, a poder llevar la vida sencilla, la vida ordinaria, por decirlo así, y hacerla extraordinaria. Pidamos, es verdad, pidamos con insistencia al Señor de la Mies, como nos lo recomienda el Señor en el Evangelio, porque hay muchas necesidades de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de misioneros, de hombres y mujeres que no les importe dar la vida por el Evangelio, por esa palabra y ese convencimiento a través de la misma vida. Pidamos al Señor porque sigan suscitando hombres y mujeres al servicio de la misión, a través del carisma que sea. Por ejemplo, hoy estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino, dominico, con una gran trayectoria en la intelectualidad y formación de los laicos, religiosos, sacerdotes en la Iglesia. Pues también pidamos por esta familia, por todas las congregaciones, por todas las órdenes religiosas, por aquellos que están pasando penurias, por logística, por personal humano, por medios económicos. Son tantas las carencias que tienen los religiosos y religiosas, pero no se les quita la sonrisa, esa felicidad de haber dado la vida por Dios. Y aunque sean muchas las enfermedades y sean pocos los religiosos y tengan que cerrar conventos y monasterios, está la certeza de que todo lo que se ha hecho, se ha hecho por, para y con Dios. Por eso, en este día sábado, dedicado a María Santísima, con el hermoso nombre de Santa María del Monte Carmelo, pidamos a la Madre que, como en las bodas de Caná, le presente nuestras necesidades y Él le diga, Mujer, todavía no ha llegado mi tiempo, y se realice el pequeño milagro, una vocación, una llamada, una charla. Un coloquio o simplemente una mirada. Nuestra espiritualidad, como carmelitas, es poder llevar la vida interior a lo exterior. Es decir, nosotros, a través de nuestro carisma contemplativo, ejercemos esa promoción vocacional mediante el acompañamiento espiritual. Hombres y mujeres, en nuestras parroquias, conventos, santuarios, monasterios, van a pedir y a beber esa espiritualidad, ese consejo, que no se recibe de hombre, sino de ese constante diálogo entre Dios y el religioso o la religiosa. Y de ahí salen todas las demás cosas. El sostenimiento a los sacerdotes, obispos, al Papa, a la Iglesia, a los matrimonios, o a cualquier necesidad. Por eso pidamos, amados hermanos, por esta gran necesidad que es la santidad dentro de la Iglesia, a través de sus miembros. Vidamos por la vida religiosa. Y le vamos a pedir a ella, con esta oración que la Conferencia Episcopal Española nos ha recomendado para este día. Caminando en esperanza No vamos solos, Cristo nos une, con Él, entre nosotros. Y con tantos que viven, lloran, aman, anhelan, crecen, luchan y esperan. Cada vez más descalzos e inseguros. Cada vez más cerca de la cruz y lejos de los pedestales. Cada vez más libres de las demodas e inercias. Cada vez más capaces de reírnos de nuestras pretensiones y tomar en serio las suyas. Uno, a un vacilante, dando los primeros pasos. Otros, exigidos por el ritmo de jornadas intensas. Y algunos, ya bien gastados, vislumbrando la meta, que es abrazo. Juntos caminando en esperanza, hombres y mujeres de Dios, consagrados a una misma misión y un anhelo. Al proyecto de quien os invitó a compartir su camino. Pidamos al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Y por eso le decimos la oración que recibimos de labios de San Simón Stott aquel 16 de julio de 1251, cuando parecía la orden desaparecer. Y díjole Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh madre tierna e intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo Redentor, gloria a Dios Espíritu Santo Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima del Monte Carmelo, ruega por nosotros. Santito Bratzman, ruega por nosotros.